Misericordia de Dios ¿Cómo lo esperamos de ti? Misericordia de Dios Venga sobre los ojos ¿Cómo lo esperamos de ti? ¿Cómo lo esperamos de ti? La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son reales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Y su misericordia Señor Venga sobre los ojos ¿Cómo lo esperamos de ti? ¿Cómo lo esperamos de ti? Los ojos del Señor están puestos en sus fieles De los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y le anima la luz Y le anima la luz en tiempo del hombre ¿Cómo lo esperamos de ti? ¿Cómo lo esperamos de ti? ¿Cómo lo esperamos de ti? Nosotros aguardamos al Señor ¿Cómo lo esperamos de ti? 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 ¿Cómo lo esperamos de ti?